Mi nombre es Héctor García, todos mis amigos, mi compañero Oscar Rosco, también aquí en el Cachorro de Chihuahua, Chihuahua capital, se ubica en la IHP, casi con 80, y vamos a trabajar dos partes del pecho de los pectorales. En mi caso, en el prez inclinado, la parte alta de los pectorales, como pueden ver, Oscar tiene sus pectorales más desarrollados, él trabaja la parte media, y hay un prez que es inclinado, que es para la parte baja, que es lo que marca bonito el pectoral. Todas las partes son importantes, es uno de los músculos más grandes, importantes que tenemos, y pues bueno, recordarles que se suscriban al canal, que den like, que compartan, que dejen sus comentarios, y dejen sus injerencias, y gracias por seguirnos. En su amigo Héctor García, y Oscar, primero hago yo el prez inclinado, y Oscar enseguida, yo con 60 kilos, ya con 100 kilos, va a ser el prez, pues, a nivel, de banco plano, yo en el inclinado. Bueno, voy a ser el mayor primero, una serie nada más, de 10 competiciones, es el último ejercicio que hago hoy, por eso, no hago más, y Oscar también. Gracias, y un saludo, saludo. Y ahora continuamos con el previo barco plano. Pues como la instrumentada, en el caso de Oscar, levantó alrededor de 100 kilos, la barra, la barra sola, pesa 20 kilos, 100 kilos, para ser exactos. Exactamente, y como estoy utilizando discos de 45 libras, cada uno, de cada lado, suman 100 kilos, en el caso de 60, porque solo utilizo 45, 45 libras, que son 20 kilos, más los 20 kilos de la barra, pues la repetimos, estamos aquí, pues como pueden ver, ya tiene incluso movimiento, él desde que es bebé, y hace ejercicio, yo tengo cuatro, casi cinco meses, haciendo ejercicio, y los invitamos a que se suscriban de nuevo, mi nombre es Héctor García, hasta luego, estamos aquí, y nos seguimos viendo por aquí. Gracias.